La ex-suegra de Shakira le restregó en la cara que Clara Chía es educada y cariñosa. Shock, estaba en shock con todo lo que veía. No podemos especificar una intensidad concreta. Vaya que Shakira salpicó a su ex-suegra con su polémica canción contra Gerard Piqué. Y salió a la luz la razón por la que la cantante colombiana no aguanta a Montserrat Bernabéu. Al parecer, ella le ocultó que su hijo le estaba poniendo el cuerno cuando ella lloró en su hombro. La intérprete barranquillera de 45 años de edad reprochó a Gerard Piqué en su canción. Me dejaste de vecina a la suegra porque los padres del ex-jugador del Barça viven en una residencia anexa a su mansión ubicada en Barcelona. Después del estreno de la canción Music Sessions número 53. Medios españoles captaron un maniquí de bruja en el balcón de la mansión de Shakira, que da hacia la residencia de los padres de Gerard Piqué. La periodista catalana Laura Fá reveló durante el programa español Sálvame, que Shakira no aguanta a la madre de Gerard Piqué, porque ella escondió el romance que su hijo tenía con Clara Chía. En pocas palabras, ella era cómplice de esa infidelidad. Laura Fá también mencionó que Shakira está tan ofuscada de ira por la infidelidad de Gerard Piqué, que también recibe terapia psicológica en su domicilio y se desahoga escribiendo canciones llenas de rabia. De igual manera dieron a conocer que al parecer Shakira lanzará su esperada colaboración con Karol G. Sobre esto se mencionó, un especialista va una vez por semana a su domicilio, hace terapia y ya se está curando. Saldrá un nuevo tema de Shakira con Karol G, que grabó el Día de Reyes en Barcelona. La canción es colaboración de ambas. En redes sociales también difundieron un video, de una discusión entre Shakira y la madre de Gerard Piqué. Se desconoce cuando fue captado. Pero lo que más ha indignado a los internautas, es que Piqué estaba ahí presente, y no hizo nada para apoyar a la madre de sus hijos. En las imágenes se aprecia cuando Monserrat, toma bruscamente el rostro de Shakira y le pide que se calle con el dedo índice, cruzado sobre sus labios. Los fans de Shakira, se preguntan cuánto más habrá aguantado Shakira por amor. Los medios de comunicación señalan, que la cantante originaria de Barranquilla, Colombia, no aguanta Monserrat. Porque ella no solamente, la traicionó mientras la consolaba, sino que permitía que su hijo, tuviera encuentros íntimos con Clara Chía en una residencia que ellos tienen. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, nos vemos en la próxima ocasión.